Hola, ¿qué tal? Siento mucho haber tardado tanto en subir un vídeo. Mi último vídeo subido es de lecturas de marzo y abril y estamos ya a últimos de junio. A lo mejor cuando estéis viendo el vídeo ya es julio. Pero es que me prometí que este 2019 grabaría solo cuando tuviese ganas y no he tenido muchas ganas realmente este año. Ha sido el peor año de todos, yo creo, de YouTube. Pero bueno, hay un tema del que tengo muchas ganas de hablar. Tenía muchas ganas de hablar aquí en el canal y es sobre una serie, una serie que yo descubrí cuando se estrenó en 2017 y ahora hace unos días han estrenado la segunda temporada. Os hablo de Dark de Netflix, una serie alemana de ciencia ficción y estoy enamorada de esta serie. Los que me seguís por Instagram, por Twitter, pues sabréis de mi obsesión por ella, pero muy fuerte. La primera temporada me la he visto tres veces y esta segunda va por el segundo visionado. Y eso que nada, hace menos de una semana que estrenaron la segunda temporada. Y bueno, quería hablar de esta serie porque tiene muchísimas referencias filosóficas y mitológicas y he hecho una recopilación de todas ellas y pues quería exponeros un poco todos los temas que aborda, todo de lo que tiene referencia a la hora de crear esta historia. Para los que no lo hayáis visto, pues a lo mejor os entra en la curiosidad y queréis empezar a verla. Y después ya habrá una segunda parte con spoilers, propiamente dicho, spoilers ya de la segunda temporada. Mis teorías, las preguntas que se han dejado en el aire, a ver si alguien por aquí pues tiene una respuesta o una teoría propia y así pues intercambiamos opiniones. Ayer cogí un árbol genealógico que han hecho, no recuerdo ahora cómo se llama la página, pero os dejaré el link. Cogí ese árbol genealógico y he añadido pues esas preguntas y le he aumentado un poco teniendo en cuenta lo que pasa en esta segunda temporada. Para poneros en situación, Dark nos adentra en su historia contándonos unas desapariciones que ha habido en un pueblo que se llama Winden y unos extraños sucesos. Al principio cuando salió esta serie y pudimos ver el tráiler, pues hubo muchas comparaciones con Stranger Things porque salían adolescentes en bici y misterios en el bosque, pero no tiene nada que ver. Aparte de una escena inicial, una situación que ocurre, el resto es que no tiene absolutamente nada que ver. Tampoco en ningún momento estoy diciendo que una sea mejor que otra, simplemente creo que son para públicos diferentes, aunque yo personalmente disfruto mucho las dos. También quería decir que si queréis ver la serie sin ningún conocimiento sobre ella, pues dejes de ver el vídeo porque ya voy a hablar de algunas cosas que, bueno, no son spoilers, por así decir, pero bueno, hablan un poco sobre la trama de la serie. ¿Por qué? Porque las series de ciencia ficción iban de viajes en el tiempo. Aunque el principio de la premisa sea la desaparición de estos niños, pues estas desapariciones tienen que ver con un bucle temporal que hay en este pueblo. ¿Vale? Os voy a hablar de unas cuantas referencias que los creadores de la serie han utilizado para crear esta historia. La primera y la más importante es la paradoja ontológica o de Swan. Hay varias vertientes, ¿vale? Que está muy relacionada con la paradoja de la predestinación. ¿Qué es esto? Os voy a poner un ejemplo para explicar esta paradoja. Imaginaros que a mi yo del presente le visita mi yo del futuro y le da una fotografía que mi yo del futuro ha creado. Me da esa fotografía y me dice que con esa fotografía he conseguido un premio súper importante. ¿Vale? ¿Esa fotografía cuándo se ha creado? Porque a mí mi yo del futuro me la da y yo a partir de ese ejemplo recreo la fotografía que se supone que tengo que hacer para ganar ese premio. Pero la fotografía en qué momento se ha creado. No tiene principio ni final. No tiene momento de creación. Bueno, pues el principio de esta serie es esa paradoja. Navega en esta paradoja. Y aunque en muchas historias, películas, libros, sobre viajes en el tiempo esto es una paradoja que intentan evitar en muchas situaciones porque se supone que no tiene sentido, ¿no? Aquí la recogen como principio para contar la historia y todo ocurre en base a esta paradoja y a este bucle, a este ciclo que se repite una y otra vez que el principio es el final y el final es el principio recargan esto mucho y te explota la cabeza. Otro símbolo que utilizan en esta serie es el trisquel es el triángulo este, lo que estaré poniendo por aquí que habla del principio y el fin la eterna evolución y el aprendizaje perpetuo. Además, en la serie, en la historia esta forma de viajar en el tiempo se puede viajar 33 años al pasado y 33 años al futuro por lo que conviven estas tres épocas y esto forma el triángulo. Es un motivo que consiste en tres espriales unidas tres piernas humanas dobladas o tres líneas extendidas o dobladas desde el centro del símbolo. Según la cultura celta, el trisquelión representa la evolución y crecimiento el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu manifiesta el principio y el fin la eterna evolución y el aprendizaje perpetuo. Después, otro concepto muy importante que abarca durante todo el tiempo la serie es el eterno retorno de Nietzsche. El eterno retorno es una idea filosófica que nos habla de que todo es cíclico y todo tiende a repetirse una y otra vez una repetición del mundo en donde éste se extinguía para volver a crearse. Bajo esta concepción, el mundo era vuelto a su origen por medio de una conflagración donde todo ardía en fuego. Una vez quemado, se reconstruía para que los mismos actos ocurrieran una vez más en él. En el eterno retorno, como en una visión circular del tiempo los acontecimientos siguen reglas de causalidad. Hay un principio del tiempo y un fin que vuelve a generar a su vez un principio. Sin embargo, a diferencia de la visión cíclica del tiempo no se trata de ciclos ni de nuevas combinaciones en otras posibilidades sino que los mismos acontecimientos se repiten en el mismo orden. Tal como ocurrieron sin ninguna posibilidad de variación. De esta forma, se asuma que todo lo ocurrido lo que ocurre en el universo ocurrió ya y será así hasta el fin de los tiempos. En esta concepción filosófica no hay oportunidad de mejora simplemente repetimos los acontecimientos una y otra vez sin posibilidad de modificarlos. Un dato muy curioso y es que investigando sobre este tema resulta que la historia interminable se basa también en el eterno retorno ya que el icono para representar esta teoría eran los uróboros que son uno, bueno, no sé si es uno o dos en teoría es una serpiente enroscada que se muerde su propia cola entonces podemos ver que en la historia interminable existe el aurín que está representado con dos serpientes que se enroscan entre sí y la trama de esta historia tiene bastante que ver con esta teoría. Por supuesto, aparte del eterno retorno también hay una teoría muy interesante que es el determinismo. Nos habla de que cualquier acontecimiento físico está ya predeterminado por una causa-consecuencia. El estado actual determina en algún sentido el futuro existen diferentes formulaciones de determinismo que se diferencian en los detalles de sus afirmaciones está el determinismo fuerte del que hablan en esta historia sostiene que no existen sucesos genuinamente aleatorios o azarosos y en general el futuro es potencialmente predecible a partir del presente el pasado también podría ser predecible si conocemos perfectamente una situación puntual de la cadena de casualidad esto y el eterno retorno están bastante relacionados. En esta serie también aparece una especie de secta que fue creada a partir de un concepto de la tabla esmeralda que dice Sic mundus creatus est que significa y así fue creado el mundo La piedra esmeralda La piedra esmeralda recoge 10 conceptos que son como la base de la alquimia esta tabla esmeralda aparece representada en varias ocasiones dentro de la serie y hacen como un miss con el trisquel y esta frase todos estos conceptos ayudan a la hora de crear la historia y también un poco la forma que tienen los personajes a lo largo de la trama de explicarnos el por qué pasan las cosas que pasan entonces está muy bien porque los autores se han basado con no sólo con conceptos sobre viajes en el tiempo que sabemos que son ficticios sino también con filosofía y otros tipos de conceptos que ayudan a englobar todo toda esta historia porque esta historia al fin y al cabo es una historia de personajes de relaciones sociales familiares de todo esto es de lo que habla esta serie y pues utiliza estos viajes en el tiempo todos estos conceptos para hablarnos de todas estas relaciones las grandes preguntas universales que nos hacemos todos los seres humanos de todo eso también nos habla de la partícula de Dios para explicarnos cómo crean esta máquina del tiempo o este viaje en el tiempo la partícula de Dios se descubre en la serie por azar por casualidad supuestamente y la partícula de Dios lo que hace es dar masa a todas las partículas y a partir de este concepto pues se crea todo lo demás parece que lo entiendo ¿verdad? todos estos conceptos pero me ha costado lo mío me ha costado lo mío ay Dios mío los temas filosóficos no mejor ya los conceptos científicos se me van podemos encontrar muchas referencias a mitos y leyendas populares por ejemplo el mito de Ariadna y el Minotauro y lo mezcla con la leyenda del hilo rojo japonesa que tanto amo pues veréis en la leyenda de Ariadna Ariadna da un hilo a Teseo para que pueda salir del laberinto del Minotauro pero este hilo es un hilo normal aquí lo describen como un hilo rojo una de las protagonistas de la serie representa a Ariadna en una obra de teatro en el instituto y pues hacen unas cuantas referencias sobre este tema el hilo rojo aparece en varias escenas también podemos encontrar referencias a Fausto de Goet con otro de los personajes aquí podría extenderme y hablar un poco más de qué personajes y demás pero bueno os lo dejo así para que lo sepáis y no hacer spoilers también aparece un libro sobre viajes en el tiempo en el que el protagonista se llama H.G. Tenehouse que es un claro homenaje a H.G. Wells también la música es muy importante en esta serie como por ejemplo sale un grupo que se llama Creator y una canción que también es importante para otro de los personajes pero aparte de eso la banda sonora las canciones escogidas para la banda sonora tienen mucha importancia porque las letras de todas esas canciones tienen que ver con la historia si te paras a escuchar la letra a entender lo que dice pues tiene mucha importancia con la serie o sea no son canciones escogidas simplemente por la melodía porque les pegan sino que la letra de la canción tiene mucha importancia en la historia y otro dato muy curioso este es de la segunda temporada que he descubierto investigando un poco y es que uno de los personajes en la segunda temporada está leyendo un libro que se llama Espectros es una obra de teatro escrita por un escritor alemán que se llama Henrik Ibsen y leyendo la sinopsis de esta obra de teatro hay ese mismo personaje que está leyendo este libro su nombre está cogido de esa obra de teatro porque una de las protagonistas de la obra de teatro se llama como este personaje de Dark que está leyendo el libro y aparte la historia que trata esta obra creo que podría tener también relación con la historia de este la propia historia de ese personaje porque hay ahí algunos misterios sin resolver hay muchísimas más referencias pero creo que tendría que estudiar al detalle cada plano de esta serie algo que me alucina mucho y es que como hay estos bucles y estos árboles genealógicos estos personajes que aparecen en tres tiempos a la vez podemos ver en la infancia la juventud y la adultez de un mismo personaje pues creo que esta serie es para verla dos veces mínimo para repetirla porque la primera vez puede que te enteres de más o menos de que va la cosa pero es que la segunda cuando la ves entiendes cada plano o sea cada plano de esta serie tiene una importancia primordial hay planos que o sea de verdad os lo prometo que enfocan a un objeto sin más o una parte de una casa y dices no entiendo este plano y cuando lo ves una segunda vez todo cobra importancia enamorada estoy enamorada como este vídeo no quiero que sea súper eterno que lo será y estoy teniendo un poco de dificultades técnicas a la hora de grabar pues ahora si con spoilers podéis dejar de ver el vídeo y ahora voy a lanzar unas preguntas al aire para la gente que ha visto ya la segunda temporada pues si me queréis contestar en los comentarios sería muy genial he apuntado unas cuantas pero bueno a ver preguntas que han quedado en el aire ¿quién es el padre de Tronte? porque sabemos que Agnes es su madre pero no sabemos quién es su padre sabemos que era un sacerdote en la primera temporada yo y mucha gente pensábamos que era Noah el padre pero ya hemos visto que Noah es el hermano de Agnes así que no puede ser ahí hay una incógnita vale otra ¿quién es la madre de Inés? hay una escena cuando adopta a Miquel que le dice que su madre con su madre hacía bikinis de piña este dato creo que es importante porque la tercera saldrá esto de la piña saldrá seguro entonces sabemos que su padre se llama Daniel que era el constructor que sale en el 53 pero ¿quién es su madre? también sale otra escena en la que Inés dice que tuvo un hijo y murió y si no se murió ¿con quién tuvo el hijo? ¿quién era su pareja? muchas incógnitas con Inés que yo creo que es un personaje clave que van a desvelarnos cosas de ella en la tercera temporada y que sabe más de lo que parece vale ¿qué más? después tenemos a Greta que es la madre de Helge esta mujer da un miedo muy importante a mí me aterra cada vez que la veo entonces esta mujer en la primera temporada insinuó a Noa que porque como es sacerdote pues se confesó con él y como que le insinuó que el Perne el padre de Helge no era su padre real porque había tenido una infidelidad con otro hombre ¿quién es ese hombre? que hay muchos hombres por ahí que no se sabe quién son después vamos con Regina y con Alexander estos dos tienen muchas incógnitas ¿quién es el padre de Regina? porque sabemos que Claudia en los 80 tiene un desliz con Tronte pero se supone que este desliz es cuando Regina ya es adolescente ¿quién es el padre de Regina? no sale en ningún momento Alexander Alexander es el marido de Regina que aparece en el 86 en este pueblo se ve como que huye lleva una caja esa caja es importante una caja con un pasaporte falso y una pistola y pues aparece de la nada en la primera temporada se cree que pues ha huido de de otro país ¿no? es un refugiado llega a Alemania entonces pues con ayuda de Claudia pues se cambia bueno se cambia el apellido cuando se casa con Regina y hace una nueva vida allí ¿no? pero ¿realmente viene de otro país? ¿o ha huido de otra época? no se sabe nada de Alexander también luego tenemos a Peter Peter es que como esto va de árbol genealógico familia hay familias que están muy cerradas y otras que es como que ¿quién es tu progenitor que no sale? necesito saberlo pero son preguntas así Peter ¿quién es su madre? se supone que Peter es el hijo de Helge pero ya sabemos que Helge pues es un hombre que no está muy bien psicológicamente ¿realmente es el hijo de Helge? ¿quién es su madre? misterio misterio bueno deciros que a mí la estrella de Elizabeth y Charlotte me voló la cabeza literal pero otra cosa muy importante que creo que va a dar mucho juego y que va a tener que ver también con con resolver todas estas dudas que he tenido es Hannah porque Hannah agarra una máquina del tiempo y se va a los 50 a hacer perrerías a Elric es que a lo mejor me puedo no ir y que mala que mala por dios bueno bueno y que hace que hace Hannah se queda en los 50 sigue viajando con la maleta que pasa con ella también otra cosa importante ¿quién es la chica del futuro? la de la cicatriz porque los trailers y demás y al principio como que parece que va a tener importancia y después pues no se sabe nada más que en ella quién es esta chica también creo que es alguien que va a tener una relación con todo este árbol y esta historia y estas cuatro familias y nada según pasan los días me van viniendo como conjeturas y cojo el árbol y digo vale no puede ser por época o si es que no se sabe que me han venido un par de ideas pero digo pues no cuadra por la época pero bueno ellos van viajando por la maleta a lo mejor sí que cuadra no sé y nada hasta aquí el vídeo espero no sé si podré quería grabar hoy pero es que hace mucho calor quería grabaros el resumen de series que he visto estos meses y de películas pero creo que lo dejaré para dentro de unos días a ver si puedo grabar que esto ya lo tengo preparado y sí que lo grabaré y os lo traeré así que nada un besito adiós